Vamos a comenzar con un tema muy especial, muy lindo Se llama ¿Dónde estará mi primavera? Para todos ustedes, dice así ¿Dónde estará mi primavera? Si no me amaste, yo pude sentirlo Quiero estar en tu cuerpo Ya se recuerda que nunca le puse Nació de viaje nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Me haré compañía en mi soledad Quiero tener una esencia Estancia de salas Porque si tú puedas emprender No se me arrojó, no se me arrojó No se me arrojó, no se me arrojó No se me arrojó, no se me arrojó Y yo pude sentir a nada Y hablaré de todo Y hablaré de un nuevo amor por ti Y hasta que los años cierren mi memoria, no dejaré de preguntar. ¿Dónde saldrá mi primavera? ¿Dónde señas conmigo el sol? ¿Qué dice vivo Dios? ¿Quién hazme a mí más tiempo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De ustedes es muy importante para nosotros Y por eso muchísimas gracias Continuamos Con una canción No saber de ti se llama Los machinos Así que Para todos ustedes Si la saben, aprendan conmigo, dices Nadie me habla de ti Sin embargo Extraño No me decido olvidar Aunque pase Rezame ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia Me jodas de mi soledad? Voy a decir A saber Si es que no me quiera Si has preguntado de mí Si veo en mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? Y en mi corazón ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cuál es su lien? ¿Por dónde andar? ¿Por dónde andar? Desde que no estás aquí Quizás no puedo encontrar De nuevo el sentido De la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí quizá no puedo encontrar Pero hago el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Sobre la vida del dolor Se me va la vida sin ti Sobre ti Amor Desde que no estás aquí quizá no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí quizá no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Sobre la vida del dolor Se me va la vida sin ti Sobre ti Amor 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 ¿Sí? ¿Están disfrutando? Bueno, mejor así, mejor así. ¿Continuamos? ¿Están con vergüenza? ¿Tienen vergüenza? Bueno, después la música va a ser totalmente diferente para bailar. Así que vamos a apagar y ver un poco de luces y vamos a ambientar para que el ritmo se preste de lugar también. Bueno, ya vamos a ir también nosotros levantando un poquito y ahora les vamos a compartir una canción que es muy especial para mí, que me gusta muchísimo. Es de Camilo Sexto. Así que para todos ustedes, esto que dicen, es de todo el mundo. ¡Gracias! Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 Perdóname. Perdóname, perdóname. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos. Ahora vamos a pasar a otro grande Juan Gabriel. Este de seguro lo conocen, así fue él, se llama. Y para todos ustedes, gracias. Así es. ¡Gracias! 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 con el dúo, en realidad es May, está ahí, hoy se está encargando el sonido así que les pido otro fuerte aplauso, ¿vale? Y bueno, voy a darles un compromiso que no podamos ganarles, y la otra vez sí un compañero de banda, y le digo a la otra vez, bueno, ¿te animás? Así, tal cosa, tal cosa, tal tema, ¿verdad? Y le digo, sí, claro, no ensayamos el cuento, así que les pido otro plazo para educar, porque me ha sido genial, y estoy muy agradecida también, es un gran negocio, es joven, y tiene un largo camino para correr, así que bueno, nada, eso es súper valorable, y me acompañó también, por supuesto. Muchísimas gracias por acá, y seguimos, levantando ahora sí un poquito más. Otro aplauso para la abuela, claro que sí, la abuela me había hecho hace tiempo que no me podía acompañar en las acercaciones, por una cosa o por otra, a veces la noche es larga, pero hoy me pudo acompañar, así que estoy muy feliz también con ella. No puedo dejar de agradecer también a la gente de la organización, a Danilo, también pido un fuerte aplauso. ¡Ay, Danilo! Porque confía en nuestro trabajo, y nosotros necesitamos que... Sí, hoy está de cumple, así que bueno, la noche recién comienza para ella. Muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo, es un placer. Seguimos ahora con otra canción de Camilo Sexto, pero ahora sí, con la iniciativa. Vivir así, es morir de amor para todos ustedes. Y en esta mañana voy a tener que acompañarme en palmas. Yo te las voy a ver. Siempre me fracciona la razón, y me domina el corazón. No se luchan contra el amor Siempre me apoyan las cosas De que de mí no se enamora Es con eso que mi alma llora Y ahora en paz Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Eso me habla de ropa Con la morida Vivir así es morir Mi amor Con la moneda y la marida Con la mar No quiero más vida Que su vida En la corría Vivir así es morir Soy bendigo de amor Soy bendigo de sus besos Son sonido Yo quiero ser algo más directo de la historia Siempre se apodera de mi ser Ser en mi paz se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a matar El que me vino sin otra El esfuerzo que mi alma sobra Y otra vez, y se han vuelto más Se han vuelto más Siempre se repite la misa historia Se han vuelto más Se han vuelto más Es un lugar para el rodar con la novia Y así es oír el amor Con el amor de mi alma Por amor No quiero más vida que su vida No me las doy No me olvides y eso no me olvides Soy el día de sus besos Soy yo mía Yo quiero ser algo más que eso No me las doy No me olvides y eso no me olvides Por amor no me olvides y eso no me olvides Por amor no me olvides y eso no me olvides Me las doy Yo no olvides y eso no me olvides No me olvides y eso no me olvides Muchas gracias Muchas gracias Y bueno ya estamos llegando al final de esta primera entrada En temas lentos Que vamos a despedir con otra de las canciones que me encantan, que son mis favoritas Me Güero se llama, es de la Quinta Estación no sé si conocen ¿Sí? Bien Para ustedes entonces esto que dice así Y no muerde los besos y tuya la sonrisa que tu bella salicia eres una alegría cuando te lo dejaste que nunca te levantas y que nunca te vives es un sol que te ama es un sol que te espera es un sol que te sobra Eso es lo que te adhiera, los hijos y ahora Voy a poder besarte, dormirme en tu boca Y voy a poder decirte, el mundo se equivocara Y voy a poder besarte, dormirme en tu boca Y voy a poder decirte, el mundo se equivocara Que se equivocara Que se equivocara Y voy a poder decirte, que me hace exaltarte Que me hace exaltarte, que me hace exaltarte Que me hace exaltarte, que me hace exaltarte Que me hace exaltarte, que me hace exaltarte Y voy a poder decirte, el mundo se equivocara Y voy a poder besarte, dormirme en tu boca Y voy a poder decirte, el mundo se equivocara Que se equivocara Que se equivocara Y voy a poder decirte, el mundo se equivocara Y voy a poder decirte, el mundo se equivocara Que se equivocara Que se equivocan Claro que sí, una más Porque este es el rotativo que pasa el altar Esa es la actitud Bueno, vamos a entrar Vamos a inventar Pero vamos a hacer una cumbia A ver si alguien se anima a ver Ya vamos a ir palpitando lo que va a hacer la segunda entrada Así que, el que se anime Bienvenido Dice así Hay que grabar en un momento Bien Bienvenido Y yo me siento que parece el amor Corazón, corazón, corazón Que si tú no vienes, hoy de aquí me mató Corazón, 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 ya vimos tú que es una onda así Ven hacia mí, corazón, ven hacia aquí en la vida Ven hacia mí, corazón, ven hacia aquí en la vida En el programa En el corazón único, corazón, ¿sabes a qué? Déjame besar, que es el ser único al mes En el corazón único, corazón, ¿sabes a qué? Déjame besar, que vamos a avanzar Corazón, 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 te sigo no vienes, yo no tengo comprado Corazón, 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 ya vimos tú que es una onda así Ven hacia mí, corazón, ven hacia aquí en la vida Ven hacia mí, corazón, ven hacia aquí en la vida En el corazón único, corazón salvaje Déjame besar, que es el ser único al mes En el corazón único, corazón, ¿sabes a qué? Déjame besar, que vamos a avanzar En el corazón único, corazón, ¿sabes a qué? Déjame besar, que es el ser único al mes En el corazón único, corazón, ¿sabes a qué? Corazón único, corazón, ¿sabes a qué? Déjame besar, que vamos juntos a gozar En el corazón único, corazón, ¿sabes a qué? Déjame besar, que vamos juntos a ir En el corazón único, corazón, ¿sabes a qué? Gracias.